Estudié y trabajé en oficinas toda la vida, pero llegó un día que dije, voy a hacer un módulo de cocina medio para tener unas bases en mi casa, en mi cocina. Bueno, yo tengo un tío que siempre ha sido estallero y tenía su propio bar. A mí la cocina me gustaba, pero no tenía mucha relación. Siempre en casa reír huevos o tortillas y poco más. Con 17 años empecé el ciclo de grado medio y adquirí conocimientos. Empecé desde pequeñín, que mi familia tenía una panadería. Cuando salía de la escuela me llevaban allí y entonces poquito a poco, sin darme cuenta, fui cogiendo el cariño a la cocina. Mi abuela sí que tuvo restaurante 13 años. Siempre me gustó cocinar, beberla a ella, pero fue, voy a perfeccionar mis técnicas para mi casa. Mi familia tiene un negocio de comidas preparadas y yo un poco quise meterme en ese mundo y tal y al final descubrí que en lo que era la cocina yo tenía una motivación increíble, me gustaba mucho y quise seguir hasta que me presentaron la oportunidad de venir al concurso y me lo tomé más bien como un reto a nivel personal y sobre todo también profesional, obviamente. Solo llegar aquí a la semifinal ya para menos experiencia, incluso solo participar, o sea, cuando me hicieron el video para participar, o sea, ya para mí eso fue una experiencia emocionante. Y entonces solo llegar aquí hoy ya es lo mejor que pueda haber. Me he intentado relajar un poquito, pero cuando he llegado ya me han saltado los nervios, pero bien. Me costó un poco dormir, la verdad que esta mañana ya ha sido desayunar y venirme enseguida. Digo, ya, ya está, ya es el día, ya llego. Yo pensaba que iba a estar bastante más nerviosa de lo que estaba, pero me ha sorprendido que igual hace una semana estaba más nerviosa que incluso ayer o esta mañana. Me desperté normal como siempre, o sea, despertarme, hacer desayuno, ducharme, arreglarme. Lo único que fue diferente fue que llegamos a la escuela más temprano. Se viene a disfrutar y a conocer a gente y demás, pero siempre hay esos nervios de si sale bien, a ver qué piensan, a ver qué no. Ha costado un poco coger la temperatura y el tiempo exacto, pero al final el punto ha salido como yo quería. Al principio un poco tranquilo, pero, ostras, cuando me ha empezado ya a mirar la hora y que ya empezaba ya a emplatar, la verdad que me ha puesto un poco, muchísimo más nervioso. Elegí una receta muy tradicional mallorquina y he intentado usar la mayor parte de producto local, usando almendra mallorquina, gamba roja de Sawyer, sal de Strunk, mejorana como hierba aromática muy emblemática. Vamos a dar todos un buen papel, cada uno tiene su propio estilo, que es lo mejor de cocina, que cada uno tiene su forma de cocinar y siempre le da ese toque en cocina, y yo creo que quedemos en el puesto en el que quedemos, hemos llegado hasta aquí, que ya hemos ganado prácticamente, y yo creo que va a estar bien. El punto fuerte yo creo que es una explosión de sabor, el punto más flojillo ahí es la yema, es una falsa yema, que la misma salsa en pepitoria, hago como un bombón y se queda como una yema. Claro, que se congele y que luego las temperaturas que no se ven empiezan a derretir la capa que tienen por fuera, pero bueno, yo creo que si se controla eso, creo que puede salir bien. Mi tapa se llama Sorpresa Venezolana. Y dije, pues voy a hacer una tapa vegetariana, consiste de una arepa, rellena de una carne vegana, es la concha del plátano macho, está acompañado de un guacamole y una lactonesa de ajo y cilantro, con una rodaja de limón deshidratado. Hola, hola. Lo llevaba bien, pero después en el momento del emplatado ya como que, uy, 20 segundos y la musiquita que la tienes ahí, como que mira, se te está acabando el tiempo, pues, te pones más nerviosa, bueno. Mi tapa realmente viene de la cocina tradicional española de toda la vida, es una deconstrucción de fabada asturiana, le di toda una vuelta para hacerla como más moderna, como más en formato tapa, más que un plato de cuchara. Me gusta ponerme delante de un jurado profesional, porque son realmente quienes valoran tu plato bien. Hemos probado tapas muy buenas, estaban todas muy buenas, y la verdad es que he visto una evolución en cuanto al año pasado. Todos han tenido un cierto acorde en cuanto a presentación, emplatado y tal, se notaban nervios en unas personas más que en otras, pero todos han estado, yo creo que, tranquilos, han estado a gusto, y se les ha visto nerviosos, pero con un nervio controlado. Se puede valorar que ha sido una semifinal muy equilibrada. Creo que todos los participantes os debéis de sentir súper, súper orgullosos, porque lo habéis hecho todos fenomenal. Así que, bueno, muy, muy orgullosos del trabajo que habéis hecho, muy contentos seguir así, y os aseguro que siguiendo así llegaréis hasta donde queráis. El ganador de la quinta semifinal de la zona Levante ha sido José Luis Pascual. ¡Enhorabuena! El corazón a mí. Cada uno de nosotros podía ganar, había posibilidades. Había una posibilidad, pero mira, ¿tú por dónde? Siempre hay que ir con ganas de ganar, pero sobre todo pasárselo bien y conocer gente, y si no gano, pues bueno, ahí está uno en la final, representando a mucha gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!